Hola, buenas, hola, 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 bienvenidos, bienvenidos, uuuh, como les va, hola, hola yo no dije, soltamos las manos, escucha la señorita, hola, buenas tardes, saludos, buenas tardes, bienvenidos, ya nos va a contar, que hace esta señora acá yo me llamo Bruno, yo me llamo Bruno, yo me llamo Bruno, yo me llamo Bruno, yo me llamo Martín, yo me llamo Martín, yo me llamo Martín Milagros, Martín, muy bien